Pues busca un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su ombligo Pero no hay, no hay ninguno No quiere Llepita pues que yo te quiera Y dice que yo soy de la calle Y por eso no puedo Te lo clava Pues dicen que yo camino como un gancher Y tengo mirada de maneante Y por eso no puedo Amarte Páralo, páralo